Las obras del proyecto Mejora en la red de alcantarillado en la calle Escultor Plácido Fleitas y Paseo de Aguatona se adjudicaron mediante procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Bloquia Canarias Sociedad Limitada por importe total de más de 27.000 euros. Las obras se realizarán en un tramo de 70 metros de las citadas vías y tendrán una duración de una semana aproximadamente. Desde la Consejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Ingenio se ruega a toda la vecindad que respeten las señalizaciones e indicaciones en aras de una mayor seguridad a la vez que se quiere agradecer su inestimable colaboración. Finalmente se ruega sepan disculpar las molestias que se puedan ocasionar.